¿Qué tal amigos? Buenos días, ya estamos aquí en el colectivo de reporteros norenses Asociación Civil, en el último martes de este año del colectivo, esperemos continuar la obra el 14 de enero del 2020, puede ser antes, puede ser después, pero más o menos ahí en esos fechos, dependiendo de cómo esté la situación. Gracias, aquí está como invitado especial de este martes, el ingeniero Andrés Bustamante, coordinador total de SECOP en Sonora. Buenos días, ingeniero. Muy buenos días, muy buenos días a todos, gracias por la invitación. Es la segunda vez que estoy aquí con ustedes y me da mucho gusto estar con ustedes y dar a conocer la obra de la gobernadora aquí en el Estado de Sonora, la pequeña obra como le dice ella, y como fortalece a los municipios con esas pequeñas obras. Pero cómo hacen falta, ¿no? Cómo hacen falta, y fíjense, podremos decir que son pequeñas obras, pero son más de 3 mil obras. Ah, caramba. En lo que va del periodo del 2016 a la fecha, son 3 mil 385 obras las que... ¿Qué tipo de obras son, ingeniero? Para ser chiquitos, 3 mil. Si agarrábamos un pastel y lo graficáramos, yo creo que se iba la mayor parte en escuelas. Las escuelas han sido por los padres de familia, sobre todo para brindarle un mejor espacio a sus hijos. Quien más se ha llevado el tema de la obra pública concertada, que es muy importante la palabra concertación. Básicamente, las escuelas en Tejabanes, desde que yo era presidente municipal, me llegaban obras para SEMECOP, de Tejabanes, de Baños, que era lo que más pedían, y sigue siendo la prioridad para todos los sonorenses, que todos tienen unos hijos en edad escolar. Pero de ahí, los espacios públicos como los parques, los espacios deportivos, mucho tema de iglesias, de todos, de todas las iglesias, es lo que ha venido desarrollándose aquí en SECOP, pero no olvidemos que los primeros dos años, 16 y 17, de esta administración, se fueron muchas escuelas, se hicieron cientos de escuelas, en donde encontramos que no se nos olvide las escuelas en un estado deplorable, en donde la gobernadora, su prioridad fue hacer de esos espacios educativos un hogar digno para los hijos de los sonorenses. Y les decía ahorita las escuelas en Tejabanes, pero en esa ocasión le dimos a todo, le dimos a aulas, le dimos a rehabilitación general, a baños, fueron pues alrededor de 250, 300 millones de pesos más o menos que se invirtieron en esos dos años, y los resultados ahí están, fueron muy evidentes, dado que la situación era, pues como les repito, muy deplorable. Y de ahí, el año pasado, y este año con mayor intensidad, los centros de salud, los centros de salud que también estaban, pues en estado de abandono, muchos tenían aún pintura de cinco, seis años anterior, y se rehabilitaron, se equiparon, incluso estuvimos en uno de los programas, hasta batas le dimos a los médicos, porque no tenían ni batas. Y eso sí fue algo que la gobernadora le puso especial énfasis. Decirles también que las obras, decimos, ¿y en qué te enfocas? Pues nos enfocamos en las necesidades que vayan surgiendo en el día a día. La gobernadora, recordemos que ha visitado, y ahorita a muchos de ustedes les toca ir aquí a San Pedro, la tierra adoptiva de mi amigo, a San Pedro de la Cueva. Ya va la gobernadora en algunos municipios hasta por la quinta visita, y en la que menor tiene, tiene tres, pero en cada una de esas visitas la gente, los presidentes municipales, la sociedad civil, organizada y no organizada, los padres de familia en las escuelas, siempre le están pidiendo, los deportistas, siempre le están pidiendo a la gobernadora las necesidades, y eso le ha servido a todas las instancias de gobierno en las que me toca formar parte, tener un pulso real de las necesidades de la gente. Y la gobernadora, cuando detectó el tema de las escuelas, nos fuimos a las escuelas. Cuando detectó el tema, con sus visitas de los centros de salud, nos fuimos a los centros de salud, incluso había un problema de equipamiento en el hospital del niño y de la mujer aquí en Hermosillo, y también creamos un programa para eso. Cuando la gobernadora se dio cuenta de que en la sierra, los pequeños ganaderos de la sierra media y alta del estado, se les estaba muriendo el ganado, porque por el largo, la larga temporada de estiaje en la sierra, pues creamos un programa para el alimento, para los ganaderos, de concentrado, y así hemos estado trabajando dependiendo de lo que brote y lo que le duela a los honorenses, a la sociedad organizada, al sector primario, al sector productivo. Eso es donde hemos estado trabajando y rara vez la gobernadora me deja decir que no. Casi todo el tiempo estamos buscando en el cómo sí. Te obliga a decir que sí. Me obliga a decir que sí, me obliga a poner fechas, pero eso nos ha obligado a todos sus funcionarios a emprender una dinámica muy fuerte, que el día que no estemos ya en esta administración no vamos a hallar qué hacer con el tiempo, porque sí ha sido muy intensa, ya nos acostumbró la gobernadora a trabajar a su ritmo, y eso nos ha hecho aprender, hemos aprendido mucho de esa dinámica que nos ha implementado, pero sobre todo uno que ha sido funcionario público federal y lo que más experiencia nos ha dejado la función pública como presidente municipal, pues entendemos, entendemos y comprendemos, y eso es lo que nos motiva y es el motor que nos hace caminar, el estar muy cerca de la gente. La gobernadora tiene esa mística de estar muy cerca de la gente, todos ustedes la conocen en cada una de sus giras. Nos ha hecho estar muy cerca de los honorenses y ese oído que le ponemos a las necesidades de los honorenses es la que nos hace ser una dependencia, como les decía ahorita, que ha hecho 3.385 obras hasta el momento, y nos vamos a dos semanas, una semana y media, en donde ocurrió el problema de las benditas lluvias que ocurrieron en el estado de Sonora, que llenaron todos los represos en la sierra, que llenaron algunas presas, como el molinito y está ya captando aún todavía un poco de agua la presa Belardo L. Rodríguez, se recuperó muy bien la presa de Lobiachic, pero también dejó huellas a su paso que fue en los municipios que están a las riberas del río Sonora, pero no tanto como dejó arriba en las presas, en los desfogues de la angostura, en el camino del río, del río Moctezuma, el río Bacuache, el río Bavispe, en donde se llevó todas las milpas que estaban a las orillas. Desde el primer día la gobernadora nos instruyó que fuéramos a estar allá con ellos, incluso estuvo el secretario de gobierno, el potrillo estuvo moviendo gente que estaba en comunidades anegadas por el agua y eso fue lo que nos llevamos haciendo los primeros tres días que fue lo más crítico. Vivimos junto con esa población de Sonora, de Vidalgo, de San Juan, de Guasa, Basranados, Moctezuma, esa desesperación que si bien es cierto la población en sí, el casco de las comunidades no sufrieron un daño severo, si sus actividades primarias, sus actividades productivas como la ganadería y la agricultura. Ahí pues como la cabeza de protección civil y el segundo al mando del Estado estuvo el secretario de gobierno, pero también estuvimos nosotros ahí con esa relación que tenemos con la mayoría y con de los municipios de allá de la sierra, yo creo que en su totalidad, y ellos sintieron ese respaldo, llegamos desde el primer día a apoyarlos. Pero eso lo hacemos casi, casi en automático porque sabemos que la gobernadora en cualquier minuto nos los pide y hemos estado así. Surgieron obras porque se llevaron los pozos de agua, se quedaron sin agua algunos días esas comunidades y esos municipios. En Moctezuma el llano se quedó sin agua porque se llevó la red primaria, en Moctezuma también todo lo que es la infraestructura sanitaria y de agua también se vio afectada. Bueno, pues desde el primer día en Guasabas ya nos pidieron unas bombas. Esos presidentes municipales, esos habitantes de esas comunidades han sentido que el gobierno del Estado no nada más es la primera instancia para ellos, sino unos aliados y unos amigos como lo ha sabido ser la gobernadora con cada uno de los municipios. No, se fue de paso. Ya no dejó nada. Bueno, así concluimos una vez más. Bueno, así concluimos. Te damos los gracias, los invitados. Gracias por las invitaciones. Vamos muy bien, Ingrid. Ahorita nos dicen, no estoy viendo números interesantes ahí, ahorita nos lo dicen. Vamos a empezar a ver qué les parece que es la primera pregunta. Claro, sí. A su derecha, Mario Muguía Murillo, columna rastreando. Adelante, Mario, por favor. Gracias, Alfredo. Hay una preocupación, bienvenido señor. Muchas gracias. Hay una preocupación en la sociedad hermosillense, básicamente, por la construcción. Tienen temor a que no se concluya la construcción del hospital general. ¿Qué va a pasar con esa obra que ya inició, que ya lleva, no sé, el 30, 40, 50% de avance? Entonces, si el gobierno federal le recortó de un plumazo la inversión, ¿qué va a pasar con esa obra? ¿Se va a terminar, no se va a terminar? Pues esa obra, pues la trae la secretaría, la cabeza del sector, que es SIDUR. Pero mi opinión, como parte del sector, es que definitivamente esa obra ha sido polémica desde su anuncio. Desde su anuncio, pero poco a poco los sonorenses de esta parte del estado, de esa parte de Hermosillo, se dieron cuenta de que va a traer muchos beneficios, que es una obra magna, y que te digo, así de pasadita, estuve en Chihuahua hace tres semanas y pasamos por el Hospital General de Chihuahua. La verdad que siendo Chihuahua un estado pujante, un estado de vanguardia, el hospital general que se va, que se está construyendo aquí en Sonora, sobrepasa por mucho el Hospital General de Chihuahua, y eso para los sonorenses no nos da, no nomás nos debe de llenar de orgullo, nos debe de llenar de seguridad, porque los sonorenses, que menos tienen acceso a la seguridad privada, van a tener un hospital de primer nivel. También preocupa que no se le haya etiquetado a ese hospital, espero que esa capacidad de gestión que tiene la gobernadora logre destrabar algo de recurso para ese hospital, para los sonorenses, no es para el gobierno del estado, no es para Claudia Pavlovich, es para todos los sonorenses, y ese segmento de los sonorenses que más ocupa del sector de la salud va a ser de primer nivel, todos ustedes cuando pase y de afuera se ve impactante, impresionante, recorrerlo debe ser mucho más, pero sobre todo la importancia que va a tener ese hospital para los sonorenses va a ser el antes y el después para el tema de salud en Sonora. Estoy seguro que la gobernadora con su capacidad de gestión va a buscar ese nicho y esa coyuntura para poder aterrizar más recursos vía crédito, vía gestión ante la federación, pero estoy seguro que ese hospital se va a llevar a cabo. Sí hay preocupación, no nada más en la esfera de gobierno, sino debería haber preocupación en ese sector creciente de la población que va a requerir de esos servicios de salud. Muy bien. Gracias Mario, gracias Ingeniero. Ramón Oleo Caño, del seminario del Cierto Digital. Adelante Ramón. Gracias Presidente, bienvenido Ingeniero. Muchas gracias. Ingeniero, ¿qué va a pasar? ¿Qué tanto por ciento se cortó el presupuesto, se rebajó el presupuesto para las obras de los dos inicios? Bueno, del año que entra, porque el otro año es otra cosa, ¿no? ¿Y cuál es el mayor reto que representa para ustedes? Para nosotros en el sector de la construcción, recordemos que SECOA tiene, el presupuesto es vía recaudación del 15% del reemplacamiento, de las licencias, en el que nosotros no tenemos un presupuesto definido exacto, porque puede variar a la alta o a la baja. Nosotros tenemos alrededor de 488 millones de pesos al año de recaudación y que se aplican en las diferentes bolsas. Hemos tenido el primero y el segundo año inversión muy importante del ámbito federal, en donde básicamente se ha ido a espacios deportivos, se ha ido incluso a un centro down muy importante en Ciudad Obregón. Pero, ¿cómo nos va a afectar a nosotros en donde el presupuesto seguro que tenemos es estatal? Que se le van a cargar las pulgas a ese presupuesto estatal. O sea, no va a, no va a, tenemos que resolver los problemas de la sociedad sonorense, pero si no hay obra de recursos federales, que la verdad es lo más importante que tenemos. Alrededor, he escuchado al ingeniero Ricardo Martínez Terrazas decir que el 80% del presupuesto que se ejerce en infraestructura pública es del ámbito federal, quiere decir que el 20% es con recursos propios de los sonorenses, pues eso nos recorta de manera muy importante el accionar en la obra pública. Creo yo que lo que más se va a ver perjudicado son las vialidades, o sea, las carreteras en Sonora, como bien lo ha hecho la gobernadora, tuvo un rescate desde el primer año de gobierno de la mayoría de las carreteras alimentadoras, en donde cientos, tal vez miles de kilómetros fueron rehabilitados, ahorita te puedes pasear por cualquier parte del estado de Sonora y las carreteras están en excelentes condiciones, pues espero que esas carreteras nos alcancen ese presupuesto, por lo menos para mantenerlas en buenas condiciones, pero sí, según lo que comenta tanto Manuel Ibarra, que es de la Junta de Caminos, y el ingeniero Ricardo Martínez, sí nos vamos a ver perjudicados, entonces SECOP seguramente va a ser un desfogue para esas necesidades, aunque es poco el presupuesto y son pequeñas las obras que nosotros llevamos a cabo, pues con esas pequeñas obras y con ese pequeño presupuesto vamos a tener que tener una gran creatividad para poder hacer mucho más con menos. Muchas gracias, ingeniero, gracias Ramón. Enseguida Humberto Armas Ornelas, el conocido como El Mago y con su Rabio Lobo. Adelante, Mago. Muchas gracias, presidente. Bienvenido, cuéntenos el puente vado que se hizo ahí sobre el río de avispe en Granados, que me tocó estar ahí con usted, ¿no se lo llevó el río o todo? No, no se lo llevó el río, ha causado mucha polémica, es un vado puente, no es puente, y obviamente tenemos nosotros ahí ahorita, ahorita la presa de la Angostura que por ahí cruza el desfogue, más de 800 metros cúbicos de desfogue, o sea, es impresionante el agua que está cruzando por ahí, obviamente el vado puente que hicimos ahí es para 50 metros cúbicos, por lo tanto le pasa muy por arriba, pero está hecho para que los tubos, cuando hay poca afluencia de agua, absorban todo el torrente que viene del cauce natural del río. Cuando la presa de la Angostura desfoga, que es muy natural porque es una presa que capta agua, no nada más de Sonora, empieza a desfogar casi siempre el río, el vado puente de ahí de Granados, que es una obra que comunicó prácticamente, estaba incomunicada esa parte de Granados, de la parte rural de los ranchos que están para el otro lado, se ve sobrepasada, pero aún así la gente pasa, la gente está, la mayor parte del año está pasando, estos días no pudieron pasar, pues ni siquiera podíamos pasar por el puente que está en Guasabas, que es por donde pasa esa agua, pero ya se reparó el puente, ya bajó la plaza de agua, ya ese vado está transitable. Muchas gracias. Perfecto, gracias Mago, gracias ingeniero, ya ves, es una buena noticia. Gabriel Benítez Carrera, corresponsal de Tribuna, ya que toda la área de Tribuna, Radio S.A. y otro medio de comunicación. Además es mi compadre. Bienvenido ingeniero, muchas gracias. En materia de obras, ¿cuánto solicitaron en presupuesto para el siguiente año al Congreso del Estado? Sobre todo ahorita que mencionabas que es por recaudación lo que recibe, no vaya a ser ya, mucha gente prefiere no hacer alguna, al momento de la plaza, no hacer esa donación tan tan puro roja como a la unición de negocios. Es correcto. Ok, sin embargo, ¿cuál sería el llamado que haces tú a los diputados locales? Pues para que, no sé qué bolsa solicitaste, pero cuál sería el llamado es para que no le recorten, porque al final de cuentas, y si nos damos cuenta, en las obras esas pequeñas de un parquecito, alguna canchita, alguna techumbre, los diputados siempre se cuelgan la medallita, que ellos la gestionaron, que tiene el corte listón. En ese aspecto, ¿cuál sería tu llamado? Pues para que no le peguen un tijerazo al presupuesto, sobre todo las pequeñas obras que son muy importantes. Es bien importante el comentario que haces y la pregunta. Efectivamente, SECOP, si bien, como bien lo has dicho, su presupuesto depende de la recaudación. De ahí que nosotros no dependemos de un presupuesto hacendario, de la recaudación de hacienda. Entonces, pues el llamado a los diputados es de que sean gestores para sus municipios y que, pues que el presupuesto que ya está ahí en SECOP, nosotros le notificamos al Congreso cuánto es lo que va a ejercer cada municipio y la bolsa para las obras depende precisamente de las gestiones que hagan los diputados ante SECOP, ante el gobierno del Estado para poder ejecutar las obras. Te doy números. 177 millones de pesos aproximadamente, puede variar un 3 o un 4% para arriba, depende de la recaudación. Se los mandamos a los municipios. Se los mandamos bajo una fórmula preestablecida que ya estaba cuando nosotros llegamos y que cuando yo fui presidente era la misma fórmula, son 177 millones de pesos para 680 obras aproximadamente. 125 a 140 millones que van a ser el 2020 son obras que se llama gestión social emergente. Esas obras no están etiquetadas como las etiquetas SIDUR. Partimos, agradezco un poquito, de que SECOP es un órgano público descentralizado que el máximo órgano de gobierno que lo rige es la Junta de Gobierno. El Consejo es quien aprueba y decide las obras que nosotros ejecutamos año con año. Esos 125, 140 millones de pesos surgen en el transcurso del año. Por eso son gestión social emergente, porque si viene una avenida de agua como la que se presentó en Sonora días pasados, atípica por cierto, que se lleve infraestructura hidráulica, que se lleve infraestructura sanitaria, ahí es donde entra la gestión social emergente para apoyar a los municipios y a los presidentes para poder ejecutar de manera rápida sin que tengamos que etiquetar para el siguiente año como lo pueda hacer SIDUR y hacerlo de un mes para el otro, porque es emergente. De ahí surgen las obras que nosotros tenemos. Y sobre todo que también nos han llegado, porque los diputados son gestores naturales de esos municipios, nos llegan peticiones de los diputados y nosotros ahorita precisamente estamos gestionando algunas obras de los diputados, primero que nada nos llega la obra, ese es el proceso, nos llega la solicitud de la obra, nosotros nos vamos a esa parte del municipio donde ellos nos pidieron analizar la posibilidad de hacer esa obra y conformamos un comité en cada obra. Antes del comité, en cada municipio existe una junta, esa junta es la que prioriza, es como aquellas juntas para el progreso y bienestar que había antes, bueno pues por mandato del ISAF ahora las echamos a andar otra vez, que nunca deberían haber sido canceladas o pausadas, y esa junta es la que prioriza, nos manda la obra el diputado o quien la solicite o el mismo presidente, después vamos y vemos que realmente sea una necesidad, la junta la prioriza y nosotros la convertimos ya en un proyecto para poder hacer la obra. En lo que llega la solicitud vía diputado o vía sociedad civil o vía alcalde, pasan aproximadamente dos meses en que la obra se ejecute, que dices dos meses es mucho, bueno pues somos muy rápidos porque, por ejemplo en Sidur tienes que hacer un año antes, las obras de Sidur se tienen que programar desde un año antes para ejecutarlas, ellos ya tienen calendarizadas todas sus obras que van a ejecutar nosotros, las calendarizamos sobre la marcha como decimos, y eso pues el llamado es a que conozcan las reglas de operación de SECOP, que son reglas muy específicas, que es una OPD, Organismo Público Descentralizado, en donde cada vez que quieran asistir cualquier parte de la sociedad civil con más razón, un diputado local, lo invitamos a la Junta de Gobierno para que exponga ante la Junta de Gobierno, que es la que decide las obras, que se van a ejecutar, que la exponga, que nos los autoricen ahí en la Junta y que se lleve a cabo la obra. O sea, el llamado es, muchas veces los mismos compañeros del gobierno no conocen las reglas de operación de SECOP, y ahí tenemos, como lo hay en los organismos operadores de agua potable, como lo hay en diferentes partes, tenemos una Junta de Gobierno que es la que nos autoriza, no nada más la obra, sino el presupuesto y todos los gastos, no tenemos que informar ante la Junta de Gobierno, Bueno, por cierto, mañana tenemos una Junta de Gobierno. Muy bien, muchas gracias. Gracias, ¿a poco ya en estos días sigue siendo obra todavía? Sí. ¿Todavía? Sí. Órale, cerrando el año con... Trabajos batientes. Mauricio Rodríguez, Enfoque Noticias y Agenda Pública. Ahora sí me acordé, y la gracia me acordé, le decía. Adelante, Mauricio, por favor. Gracias, gracias, presidente. Iba a ser en Aujo, pero luego se... No se siente, ¿no? Adelante, le decía. No, déjale, presidente, que el mayo se pierde. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, señor presidente. Ingeniero, por lo que decía ahorita entonces, y seguramente SECOP va a ser un defogue, no tienen por qué resentir entonces, sería mi pregunta, los municipios en cuestión de obra, ese recorte presupuestal federal. En lo que corresponde a SECOP, no. En lo que corresponde a SECOP, está muy definido el presupuesto de cada municipio, incluso está publicado en el boletín. Sin embargo, los montos para obras en escuelas, o sea, son menores los montos para obras, eran más altos. Sí, eran más altos porque venía el recurso federal, o porque había necesidades extraordinarias, y la gobernadora y la Secretaría de Hacienda destinaban recursos extraordinarios, incluso mayores a los del presupuesto de SECOP, para poder salir de las necesidades, como fue el 2016 y 2017. Hubo cientos de escuelas que se vieron beneficiadas con el programa de rescate de espacios educativos. Ahora sigue Arturo Salcido de Armusio YouTube, en la cual estamos trabajando en vivo. Adelante, Arturo. Muy buenos días. Buenos días. Decía preguntarle, ¿qué hay de Pancho Platas? ¿Qué fue lo que quedó todavía después de cuatro años en rezago? Porque me imagino que hubo cosas que tuvieron que gastarse doble, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos puede decir al respecto? Porque él ahorita está bastante activo en el Congreso, y pues habla de que quiere hacer un juicio político y demás, y otras cosas, ¿no? ¿Qué nos puede decir de su antecedor? Pues nosotros, cuando llegamos, así como cuando llegué a la presidencia municipal, así como cuando llegué a CONAFOR, nosotros tenemos una entrega-recepción. Nos entregan, revisamos, y esos, los hallazgos, como les llama la Contraloría, los canalizamos por medio del órgano interno de control, y quien lleva a cabo el seguimiento, pues es la Contraloría, y en su caso, cuando hay alguna observación seria, pues la Fiscalía, ¿no? Nosotros, en el tema del anterior coordinador general de SECOP, pues prácticamente estamos ahorita aparte, más que cuando nos piden información. Cuando nos piden información, nosotros somos sujetos obligados a entregar la información, llámese Contraloría, Fiscalía, cuando son recursos estatales, o la Auditoría Superior de la Federación, que fueron, pues muchos recursos federales, los que se ejecutaron alrededor de 1.500 millones de pesos, que se ejecutaron en ese periodo, pues nosotros pasamos la información porque somos sujetos obligados a entregarlo. Bueno, ¿qué sucede después? Pues ya depende de esas dependencias que son las encargadas de darle seguimiento, y en donde tengan alguna duda o falta alguna información, es donde entramos nosotros nada más a aportar lo que ellos nos piden. Fuera de ahí, nosotros nos dedicamos a hacer la obra, y pues no tenemos nosotros ni facultades, ni tampoco tiempo para poder estar indagando en lo que ya pasó. Nosotros entregamos la glosa completa, y quienes hacen las indagatorias y pesquisas, pues son los organismos creados para esa función. Gracias. Gracias, Arturo. Gracias, ingeniero. Por acá, Luciano Sabatini, de Infosón. Adelante, Elinzao. Gracias, Alfredo. Pues bienvenido, Manuel. Muchas gracias. A ver si nos puedes detallar un poquito más el tema presupuestal, a ver si me, para dejarlo claro, hablabas de 177 millones que van en automático para 680 obras a municipios, y luego uno de gestión social emergente de 145 millones. Entonces, ¿el presupuesto que tendrías inicialmente para el año que viene sería la suma de estos dos? La suma de estos dos, más lo que lleva la Junta. La Junta es básicamente para resumirlo un poquito y que quede entendible. Secop hace obra, todo lo que sea obra, no hace equipamiento. La Junta hace ayudas diversas y equipamiento, pero no hace ninguna obra. Entonces, es donde complementamos, por eso es tan universal la ayuda de Secop en su conjunto, llámese Junta Estatal de Participación Social, que ahorita comentaba lo que era antes la Junta para el Progreso y Bienestar, pues ahí está ahora en la Junta Estatal de Participación Social, ese tipo de ayudas, apoyos también para los municipios y sociedad civil, deportistas, muchos deportistas. Entonces, la suma es el gasto operativo, que el gasto operativo viene, ha sido un poco, Lucianos, un poco cuestionado el gasto operativo, porque dicen, se está gastando mucho en gasto operativo, no traigo el número, alrededor de 28 millones de pesos al año, pero ese gasto operativo, los ingenieros que tenemos nosotros ahí, que son alrededor de 12 o 15 ingenieros, son también no nomás ingenieros de las obras de Secop, son ingenieros de las obras de los 72 municipios. Nosotros atendemos y le damos seguimiento a los 72 municipios, pues hay pocos municipios, los más grandes, si acaso, los que tienen infraestructura humana para poder elaborar y darle seguimiento a todos sus proyectos. Entonces, sumamos el gasto operativo, la junta, la gestión social emergente y piso de los municipios, es donde da el presupuesto de los 488 millones de pesos al año. Hablabas de que no va a afectar, o no debe afectar, o no se denotar los recortes federales, en cuanto al presupuesto de Secop y las obras que realiza el año que viene, pero sin embargo luego dices que va a tener que ser un poco paliativo de lo que no se haga, entonces sí va a afectar, quiero decir, donde no va a llegar obra con recurso federal, donde el recurso estatal se vea recortado, vamos a ver lo que pasa en el Congreso local, pero donde se vea recortado, pues sí vas a tener que ir y a lo mejor las mayores necesidades cubrirlas, entonces evidentemente cuando cubres aquí, pues vas a destapar en otro lado, sí se va a ver afectado, dime si esto es lo correcto, me parece que sí se ve afectado. Se va a ver afectado en ese pastel que yo hablaba, en donde la mayor parte viene para educación, para las escuelas, para los espacios deportivos, bueno pues ahora, ¿qué parte no cubríamos que vamos a tener que cubrir? Caminos vecinales, vialidades dentro de las cabeceras municipales, eso era anteriormente una demanda poco atendida por SECOP, ahora vamos a tener que, ya de hecho ya tenemos muchas solicitudes por parte de los presidentes municipales, vamos a tener que entrar un poquito más en eso, no tenemos nosotros mucha ejecución en ese rubro de caminos y de vialidades internas, pero sí tenemos facultades para hacerlo, y de tal manera de que seguramente ahora vamos a tener un poco más de solicitudes en eso, el presupuesto no se debe de haber afectado, pero sí el tipo de obra que se va a ejecutar. Oye, la última manera que te quiero hacer, yo al principio de la administración te pregunto, me acuerdo que te encontré en un evento y te pregunté y te reíste un poco la pregunta, pero es que es algo que se habló mucho en la pasada administración y pasa habitualmente con la obra pública, los moches, las mochadas, ¿te ha tocado diputados que por gestionar la obra te piden su porcentaje, esto del 30%, 10%, todo lo que fuera? A mí, digo, no voy a decir el nombre, pero un diputado local actualmente, me dijo, yo voy a gestionar esta obra, no voy a pedir mochadas, solo el 10%. Una rasuradita. Entonces quiero decir, ¿un diputado local te hizo eso? Entonces quiero decir, o sea, se sigue estudiando, te ha tocado, creo que sería correcto de tu parte, si te ha tocado gente así que todavía está con el Sivan de York de querer hacer negocio personal con las obras públicas. No, creo que la gobernadora ha sido muy clara en eso, no tenemos, la gobernadora cuando me ha dicho que tenemos nosotros que, sí es ponerle oídos, sí atender a los diputados, que los diputados han dado muestra de que son amigos del gobierno del Estado, amigos de la gobernadora, han sido aliados en la toma de decisiones, pero jamás, ni he recibido, ni siquiera ha sido tema, el tema del moche con los diputados, no tengo, incluso ellos dan el anuncio de su obra gestionada, pero en muchos de los casos, yo no sé ni qué empresa está trabajando en cada una de las obras que gestionaron los diputados, traemos alrededor de 10 obras ahorita en tránsito de los diputados y no he recibido, a nosotros no nos tienen que pedir nada, ¿por qué? porque nosotros no manejamos el recurso, nosotros pagamos nada más, entonces, a quien le tendrían que pedir es a las empresas y no he recibido ninguna queja de las empresas que trabajan para... No, pues ¿qué quejas van a recibir? Las contratadoras, no se van a quejar las empresas. Pero los que lo contratan a las empresas somos nosotros, entonces el diputado no tiene ningún argumento para llegar y pedir, yo creo que es algo más que otra cosa especulativa en el caso que concierne a la información que yo tengo, no tengo más información, yo creo que traes más información tú. O sea, no existen ahora mismo mochadas en la obra pública en Sonora, tú dirías. No, yo no, ahí nosotros no estoy ni enterado, definitivamente en SECOP no, pero no estoy enterado tampoco que suceda en el caso ese de que la gestión viene por parte de los diputados. Gracias, Manuel. Gracias, Luciano, gracias, ingeniero. Aquí el señor creador Ponce, León Moreno, de Marquesina, él sí es de Navocoa. Por supuesto. Oriundo, oriundo de Villajuares. Ah, caramba, Villajuares. Donde serán los hombres. Navocoa sí, pero Villajuares no creo. Puntas raíces. Eso. Adelante. Dolores de la aplicación. Gracias. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias. Oye, no, para que no, me podrías definir, revisar bien por año, cuál ha sido la inversión que se ha aplicado por parte de Secopno desde el primer año hasta el actual, la proyección, entonces, porque a veces me he confundido ahorita con los datos que dabas, ¿no? Porque hay, inclusive, es de participación. Estás hablando de que la sociedad también aporta, ¿no? ¿Qué porcentaje aporta también? Sí, aquí traigo. Los datos sobre la inversión, ¿no? Por año. Ajá. Traemos, nosotros, muy buena pregunta, no habíamos entrado en ese aspecto de la concertación de la obra pública que ejecutan los 72 municipios, ahí, la fórmula también ya estaba preestablecida, pero en el caso de Hermosillo, por ejemplo, Hermosillo recibe el 75% del presupuesto por parte del gobierno del Estado y el 25% lo pone la mitad del beneficiario y la mitad del ayuntamiento. De tal manera de que nosotros de esas 3.385 obras, 1.949 han sido de piso y en esas 1.949 pues tenemos que la aportación de los beneficiarios ha sido de 121 millones cuando de inversión total ha sido 1.672 millones de pesos. Entonces, tiene una participación ahí los municipios han sido muy responsables. Los municipios, por ejemplo, los municipios rurales, los de la sierra, no nada más hacen su aportación en recursos económicos, lo pueden hacer en mano de obra, lo pueden hacer con maquinaria propia, lo pueden hacer con la misma, el mismo beneficiario entra con la mano de obra, incluso con material. De tal manera de que esa concertación ha sido muy sana, porque le da no nada más viabilidad económica a cada una de las 3.385 obras que la gobernadora ha llevado a cada uno de los municipios, sino también le da transparencia a cada una de ellas, porque cuando entra la sociedad civil a participar en esto, pues cuida su inversión, ellos, si es el padre de familia, la aporta a la techumbre, pues ve que la techumbre está bien hecha, pero de las casi 4, 3.385 obras, existen 3.385 comités municipales vigilantes de la obra, ninguna de las obras queda por fuera de la conformación de un comité de vigilancia y de ejecución de la obra, si es muy importante la participación económica o en especie de los ayuntamientos, pero también participa la gente por eso es tripartita, es concertada y es muy importante la aportación. Y en esa proporción más o menos 75, 25 entre beneficiados y municipios. Hay municipios dependiendo del grado de marginación que baja la aportación hasta un 15%, absorbe más el Estado. Pero en promedio sí, y el 75 sí se lo chuta a lo que es ese COP. en donde menos aporta es el 75%, donde más aporta es el 85%, más o menos. Entonces, pero por año, ¿cuánto es la inversión que ha hecho ese COP? por año, tenemos año por año acumulado. Año por año son, ha variado 177, 170 en el inicio, ahorita van 177 millones, pero un acumulado de 1.672 millones de pesos en lo que va, en 3.385 obras. No pinta. No, sí pinta. ¿En cuánto forma? 3.385 obras. En lo que va del sexenio. En lo que va del sexenio. Bien, en lo que va del sexenio. Correcto. Siguiendo ese número, me llama la atención en el tema económico, que tanto del PIB es esa mano de obra que estás generando en el Estado. Porque muchas veces hablan de obras y traen gente del país y no hacen obra en los locales. La mano de obra que tanto se ha generado y que tanto del PIB genera ese sexo. Yo creo que las obras y sin demeritar la gran mano de obra que genera Sidur, por ejemplo, con sus grandes obras. Yo de la pequeña goberna. Porque cuando Sidur tiene 2.500 millones de pesos, nosotros tenemos 125 millones de pesos. Pero sin embargo, nosotros como son obras pequeñas, generan más mano de obra. Incluso los presidentes municipales cuando nos toca hacer una obra nosotros, que no la hacen ellos, que es por gestión social emergente, cuando la hacemos nosotros, nos piden los presidentes que empleen mano de obra de ahí local. Y siempre lo hacemos. La mano de obra que participa en cada una de las obras que nosotros ejecutamos es local. De ahí no nos traemos, ni siquiera nos llevamos gente de Hermosillo para los municipios más alejados de la capital, sino que nunca me ha tocado contratar una empresa de fuera. Los albañiles y los piores son de ahí locales. Totalmente, totalmente. Siempre se genera incluso la recomendación, porque no podemos obligar a los contratistas a comprar en los comercios locales, pero la recomendación siempre ha sido comprarle a los comercios locales, porque al final de cuentas es un recurso de los impuestos de los honoreces que va para el municipio de Aconchi, pues que en el municipio de Aconchi que tenemos proveedores, que tenemos mano de obra, ahí que se quede la mayoría. La arena, la grava, lo que usted por ahí dice. Todo se queda ahí. Es importante para la activación económica. Total. Es una actividad que detona la economía regional. Incluso, les hablaba ahorita, saliendo un poquito de la obra, cuando los ganaderos tuvieron esa temporada de sequía muy prolongada, que entramos nosotros en una acción aproximadamente para 775 ganaderos, ayudado por la Unión Ganadera y por las asociaciones de ganaderos locales, quien proveyó de ese concentrado alimento fueron negocios de allá de la sierra. O sea, no nos fuimos a los grandes negocios de Hermosillo, a los grandes negocios de Obregón, sino a los pequeños negocios de la sierra. Y eso te detona y te genera economía regional. Muy bien. O sea, también el llamado es para, no más a los diputados, como dijo aquí Luciano, sino también aquellos que tienen o tenemos autos que paguemos el replancamiento, porque ahí viene el 15% de la sierra. De repente no pagamos todos, pues pagamos la mitad de todos y eso es, pues estamos absorbiendo los gastos. Pero afortunadamente la recaudación ha ido a la alza, no se ha estancado la recaudación, no ha ido a la baja, la gente sí ha estado aportando, pero sobre todo nosotros tenemos en esas fechas de enero, febrero, empezamos una campañita para concientizar y decirle qué es lo que hacemos en cada uno de los municipios producto de ese 15% que ellos pagan de replancamiento. Me llama la atención a lo mejor, me salve un poquito compañeros, pero tenemos en el moncillo 200 mil carros chuecos, chocolate que le llaman, que no pagan impuestos. Que no pagan impuestos. Imagínense si pagaran más obras. Pues eso es un ingreso muy importante. Podría ser algo por ahí. Alguien ya echó numeritos ahí. ¿Cuánto le entraría? No traigo el dato, pero habló de algunos millones de pesos de recaudación anuales. Obviamente que en esos días pues también dije bueno y eché mis números y también a seco le cae. Entonces es importante ese tema. Dos, tres preguntas más. Adelante Mago. Nada más cuéntenos ahora que el río Moctezuma salió bufando. El puente Moctezuma no le afectó porque supuestamente los primeros días no pasaba tráfico pesado. Era puro carro liviano. No le pasó nada. No, estuvimos, me tocó estar ahí el día que llegamos estaba precisamente la presidenta municipal preocupada pero también estaba ocupada ahí en atender ese tema. No había tránsito de carros pesados, nos encontramos con que adentro de Moctezuma y en la parte de Mazocago estaban detenidos los vehículos pesados para no transitar por el puente de ahí antes que estaba dos kilómetros antes de llegar a Moctezuma y estuvo la SCT hizo un diagnóstico cuando se detuvo el tránsito pesado Mago fue protección civil municipal y la dirección de obras públicas municipales. ¿Por qué? Porque se pararon arriba del puente y el estruendo del agua porque era demasiada agua cimbraba el puente. Ese es un puente bien hecho es un puente moderno con muy buenas cimentaciones unos pilotes pues muy profundos que no se afectaron lleva unas juntas en cada uno de los laterales en donde sí esas juntas se movían no nada más de frente sino de laterales pero es normal esos puentes están construidos para ese tipo de movimientos y no se vio afectado absolutamente para nada no digo lo mismo del puente de Guasabas que ese sí se vio socavada la parte la parte lateral de 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 Guasabas hacia hacia Guachinera sino que también ya se estaba afectando la parte de Guachinera para Guasabas entonces afortunadamente entro ahí tengo que reconocer que la junta local de caminos entró y en dos días dejó listo ese puente cuando yo pensaba que iba a llevar hasta meses la rehabilitación del puente y ya quedó transitable en dos días muchas gracias gracias Luciano ya que para el año que viene evidentemente ya sabes con el recurso que vas a contar no dependes del congreso que bueno eso me imagino que ya tienes programadas muchas obras para los municipios ya están proyectadas o por lo menos la idea está yo sé que son obras chiquitas pero nos puedes contar un poco en la variedad que llega de obra así concreta para el año que viene por parte de ese coche a nosotros nos llegan solicitudes ahí Luciano no nada más por parte de los municipios y como te repetía ahí yo conozco a todos los padres y párrocos y pastores de las iglesias en donde ustedes siempre tienen una taza de café y una y una silla dispuestas y uno funcionario dispuesto a escucharlos les vamos y les hacemos los proyectos de tal manera de que todas esas gentes y que bueno que me dan la oportunidad de comentarlo todas esas gentes que ya recibieron la visita del personal técnico de SECOP que ya se conformó un comité de obra ellos están en ese banco de proyectos listos para ejecutar si bien es cierto no nos va a alcanzar lo que resta del año pero si el año que entra serán atendidos de manera puntual cada uno de ellos que ya estén listos los proyectos los proyectos cabe mencionar que ellos nada más nos llevan a solicitud y los proyectos los elaboramos nosotros los elaboramos nosotros porque tenemos no nada más el personal técnico sino la obligación de tener de no equivocarnos en los proyectos porque hay veces que nos llegan y nos dicen aquí está esto y cuesta dos millones de pesos pero resulta que cuando vamos y hacemos todas las mediciones hacemos todos los cálculos pues cuesta tres millones de pesos por eso nosotros no nos queremos quedar todos los proyectos que hacemos nosotros ya ven mano no nos queremos quedar cortos ni con obras a medias todas esas obras que tenemos para el año que entra que no son poquitas ya tenemos ahorita si sacáramos las necesidades del año que entra yo creo que ya estamos saturados para el ejercicio 2020 pero sin embargo por eso existen los comités y las juntas en cada uno de los municipios que priorizan las obras habrá obras que el presidente se desesperó y la hizo bueno pues entra otra en su lugar y eso lo hacemos nosotros pues de manera a como nos vayan cayendo los recursos hay meses como enero que el promedio de recaudación es de 55 millones de pesos pero tenemos meses como agosto que son de 20 millones de pesos es muy variable y dependiendo de las necesidades es como vamos sacando proyectos no tenemos una cantidad definida por mes ni tenemos una cantidad de obra por mes pero la mayoría de las obras ya están en el banco de proyectos y ya están incluso unas listas para licitar cuéntanos la variedad de las obras la gran mayoría de las obras que tenemos ahorita en el banco de proyectos son referentes a espacios públicos llámese parques llámese espacios deportivos en algunos casos que no son tan prioritarios pero no menos importantes rehabilitaciones de los palacios municipales que por ejemplo el de Puerto Peñasco cada vez que vio se le llena adentro más adentro que afuera pues ya está en el banco de proyectos y queremos nosotros iniciar el año ejecutando esa obra las iglesias tienen un gran número de proyectos que si bien no son grandes pero para las iglesias y para los patronatos de las iglesias pues es mucho dinero para que los lleven a cabo ellos de tal manera de que tenemos decenas de proyectos de iglesias nunca esas obras nunca llegan a municipios grandes hay una regla de operación así para que si nosotros tenemos por ejemplo en Hermosillo tenemos 35 obras que se tienen que ejecutar por piso pero tenemos municipios como Carbó que son 4 obras dependiendo del municipio es la cantidad de obras Hermosillo le hay Hermosillo pero bueno en Naujo le ha invertido una cantidad importante a iglesias iglesias y eso y le dan a las iglesias porque los municipios no tienen la capacidad de dar el 100% de la aportación que les toca de tal manera de que las escuelas y las iglesias vienen siendo los aportantes más seguros que tienen los municipios en la obra concertada es los que llegan con el dinero por delante ¿por qué las iglesias? las iglesias piden mucho la ampliación rehabilitación si es si es buena si es buena pregunta porque hay iglesias pues que tienen un solo cuartito que no que no tienen techo que no tienen un espacio de sombra para para la catecismo y todo eso pero no es responsabilidad del estado eso no pero es una sociedad civil organizada que así como las como las escuelas tienen necesidades de obra y es buena observación la tuya antes estoy hablando yo creo que antes de Eduardo del gobernador Burst no se ejecutaban obras en las iglesias y y si se ejecutaban obras tiene mucho que ver con la transparencia es una excelente pregunta y una excelente observación tiene que ver mucho con la transparencia antes no se ejecutaban obras en iglesias pero si se ejecutaban obras en asociaciones civiles cualquiera de ustedes que quisiera una obra de ese cobre armaba una sociedad civil una asociación civil y hacía una obra en tu propiedad privada cambiaron las reglas porque nos encontramos obras que estaban hechas en predios particulares que venían a ser particulares no eran no eran de uso público entonces se aplicó un criterio general en donde dejaron por fuera asociaciones civiles incluyendo las asociaciones ganaderas locales o sea las AGL yo no les puedo construir eso nada más se la puede construir el municipio con su piso pero quedaron fuera todas las asociaciones civiles y entraron las iglesias porque se consideró en aquel tiempo que las iglesias eran de uso público más no de dominio público es una AR asociación religiosa no es una AC las AC no entraron se salen las AC y entran las AR y yo creo que si compensamos que es más público que la AC o la AR yo creo que la AR las asociaciones religiosas pues aparte que prestan un servicio social importante son más son más importantes las AR que las AC aunque haya AC como los como como los como los los orfanatos los asilos no les ya ya con eso ya la ganaste ya la ganaste una pregunta ya para terminar hay alcaldes que se quejan de la poca obra que le asigna el Estado como en Hermosillo tienes ¿tienes un número de Hermosillo cuántas obras has hecho en Hermosillo en Hermosillo en Hermosillo tenemos un piso alrededor de 13 millones de pesos 13 millones 13 millones de pesos y en obra concertada obra directa o como obra concertada no en obra directa en obra directa si si lo sabe he tenido dos reuniones con ella yo creo que que ahorita si nos hemos pegado una buena trazadita con Hermosillo pero eso no quiere decir que no se van a llevar a cabo las obras pero esa es en obra que ella ejecuta que el municipio ejecuta aparte nosotros tenemos así a cálculo sin traer el número exacto aquí de Hermosillo si ellos tienen 13 millones de pesos en obra concertada nosotros tenemos 20 millones en obra ejecutada de tal manera de que pues si le va bien si le va muy bien a Hermosillo le va muy bien porque son 13 más aproximadamente 20 millones de pesos al año que se ejecutan aquí pues tenemos una cantidad importante en Hermosillo aunque no toda pasa por ahí en Cajeme tenemos ahorita alrededor de 7, 8 millones de pesos de obra pero también tenemos un monto aproximado igual en obra ejecutada por SECOP de tal manera de que se dobla el recurso no quiere decir que a Cajeme le toquen 7 millones y es todo lo que recibe del gobierno del estado no es todo lo que recibe de manera directa pero aparte recibe obra en donde el gobierno ejecuta la obra de manera directa ahorita están llevando a cabo algunas obras en Cajeme en Cajeme en Cajeme y luego se nos va se nos va a mover que ojalá a la junta que me dijo que iba muy importante que ojalá y y la gente se concientice que confíe en que ese recurso que aportan año con año a los que revalidan a los que tienen vehículo nacional y revalidan pues que no les pese porque es un recurso que regresa a ellos vía obra vía participación y aquellos que tienen autos que no pagan que son los los chocolates los que peleen porque se regularizan para que eso muchas gracias a todos y que que yo los bendiga que no sea la última la segunda pero no la última oye pero no no hiciste nada ahora si fuera ya fuera de la política para la región si andas ahí interesado si está interesado en algo en lo político pues como dijo un gran amigo mío pues uno sueña siempre con con estar en la boleta yo ya fui dos veces he estado en boleta fui presidente municipal es una gran responsabilidad porque aquí nosotros tenemos la responsabilidad de quedar bien con la gobernadora que nos da la oportunidad de trabajar con ella pero cuando uno participa en una boleta tiene la responsabilidad de quedar bien con miles de gentes que confían en uno vía sufragio por supuesto que que esperar la oportunidad si mi partido me da la oportunidad de estar en la boleta no sé en donde pero casualmente soy de por allá donde eres tú en Navajo es el es la cabecera municipal del séptimo que hay grandes amigos y excelentes políticos también peleando por esa por esa posición y está en el hecho joa la cabecera municipal del distrito 20 que también en alguna ocasión me latió el corazón por ahí pero no se me dio y si no se me da ahora pues seguiré participando en lo que en lo que mi partido diga y en lo que pues la gente si se encapricha las bases como dicen estaremos participando con muchas ganas y con mucho compromiso gracias amigo del colectivo cortamos una transmisión y nos vemos por aquí el 14 de enero del 2020 por favor de Dios gracias suerte suerte con